de los fondos de pensiones promueve una nueva reforma al sistema pensional colombiano. Según los encargados de los fondos, el sistema está desfinanciado hacia el futuro, pues la población colombiana envejece. Para la academia, la reforma tiene que ser integral y resolver el problema de fondo. Según los académicos, el problema no se resuelve aumentando la edad. Nada, nos ganamos subir edades o bajarlas o mantener un solo régimen si no hay gente que pueda cotizar y que tenga empleos además dignos. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que llegar a un consenso de, diría yo, de mantener obviamente el remesorial de prima media. Además, las edades de jubilación ya son altas. Puede haber una gran brecha de inequidad, puede también haber una gran brecha de insolidaridad en el sentido de que en este momento, como está ahí, eso ya no, muy difícil cambiarlo ahí, pensiones de muy alta cuantía siendo subsidiadas por personas de no tan altos ingresos. La eliminación del sistema de prima media y el aumento de la base de cotización son dos de las propuestas sobre la mesa que perderían sus efectos si más gente no entra a cotizar.